El evento de Comodoro Rivadavia Nos vamos de viaje, es la segunda vez que nos vamos a España y esta vez vamos al Festival Internacional a ver si traemos el primer puesto ¿Y cuándo se van? ¿Cuándo es el viaje? Nos vamos el 29 de septiembre y el Festival es el 7 y 8 de octubre ¿Cuántas son las que se van las chicas del Kangu Jam? Somos 16 chicas las que viajamos Kangu Jam, la central Universal Jam Argentina, le propuso a los trainers que armaran festivales según la región A mí me toca a la Patagonia por supuesto, así que bueno, invitamos a todos los Kangu Club Desde Neuquén hacia abajo para que vengan a sumarse a la actividad, a hacer masterclass con otros profesores que llegaron Y tuvimos la suerte de que venga gente desde Buenos Aires, alumnos también Se interesaron por nuestra ciudad, que se ha hecho famosa el último tiempo por no gratas cosas, pero se hizo famosa Así que dijeron, bueno, una gran movida del deporte, así que vamos para allá ¿Esta actividad es durante todo el día de hoy y mañana? ¿Cómo es el cronograma? La actividad es el día de hoy, es un festival que va a tener masterclass de entre 30 y 40 minutos Dictadas por cuatro trainers, por dos trainers y dos instructores y que lo van a acompañar instructores de la ciudad ¿Las delegaciones de dónde vienen? ¿Te acordás algunas? Sí, vienen las chicas de Madryn con Erika Cogorno, vienen chicas de Las Heras, de Perito Moreno con Ivón Balcón Trelew y vienen de Truncado y creo que Las Heras también de DIG ¿Cuánto tiempo le dedican al Kangu Jump? Bueno, nosotros entrenamos todos los días Yo doy clase todos los días en realidad y mis alumnas hacen entre 5 y 7 clases semanales ¿Vamos a estar acompañando acá a las chicas en el Kangu Jump en este festival regional? Sí, por supuesto, si uno dice no, sinceramente viéndolas a ellas, imposible No, sinceramente es bárbaro y lo que han crecido Uno que los viene siguiendo hace un tiempo atrás, sinceramente ha crecido exponencialmente En calidad, en cantidad y sinceramente lo que estamos viendo ahora es este gran festival Que prepara todo para el viaje, donde seguro que van a salir campeonas mundiales No me cabe la menor duda y lo que quiero dejar claro es que sinceramente lo hacen con pasión, con amor Y nosotros vamos a estar siempre con ellos Así que chicas, muchísimas gracias Éxitos en esto y vamos a estar hoy dando vueltas para verlas Que esto se viste de fiesta, de música y de color Mírenla como están, como diosas Mírenla como están, como están, como están, como están, como están Mírenla como están, 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 como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!